Enguerinos Hablan, hemos empezado buenas tardes, ya casi buenas noches, son las 9 y 10 minutos, ya llevamos un ratito con todos los enguerinos y con todos los que nos están viendo, saludar pues a todos los que nos ven y a todos los de la canal de Navarres que sabemos que están pendientes de todo lo que pasa en Enguera Televisión. Pues nada, ya entramos en la fase final de este programa en directo de los Enguerinos Hablan con el Club Trail Umbria La Plana. ¿Y por qué el Club Trail Umbria La Plana? Pues porque este fin de semana y el que viene pues han preparado una serie de actividades que queremos, pues que nos expliquen y los enguerinos queremos saber qué es lo que va a pasar por nuestro pueblo, por nuestro monte, por nuestra sierra. Bueno, buenas tardes Toño, Yuren y Miguel Ángel. Buenas tardes. Bueno, tengo que decir que en exclusiva me han traído la camiseta que se va a repartir o que se repartirá o se ha repartido, no lo sé, se repartirá para este trail que la verdad que la estarán viendo ahí, que es una maravilla de camiseta. El año pasado era verde, el anterior era roja y este año la verdad que lo que es la tela es muy deportiva, no tiene nada que ver con las otras camisetas. Supongo que esto son novedades y sorpresas que nos están preparando pues todos los del Club Umbria La Plana para los que vamos a participar porque en la televisión pues va a estar ahí como llevamos ya unas ediciones con ellos. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Yo creo que, ¿qué tal si empezamos con esa novedad que vamos a tener este domingo en nuestra sierra y en nuestro paraje de La Mota y lo más cerquita? ¿Qué os parece? Si nos contáis... Vale, pues como tú bien dices, este año tenemos una novedad en NanoTrail. Es la primera edición que vamos a realizar y se trata pues de hacer partícipes a los niños de la localidad y de los alrededores de este deporte que es el trail. Y como vemos que la gente reclama y pues es una forma de, pues eso, como digo, hacerlos partícipes y empezamos este domingo. A partir de las 9 y media estaremos en La Mota. Hay diferentes categorías, hay 5 categorías e irán saliendo por horas. Y nada, de momento es un éxito porque tenemos ya 160 niños apuntados. Hemos estado haciendo con ellos, trabajando junto con el colegio, hemos hecho, le han hecho los borsales los niños, además es un NanoTrail solidario también, puesto que para participar hay que no se paga dinero, sino que se lleva un kilo de alimento, no perecedero, o un juguete en desuso, que se le va a dar salida en un hogar social en Valencia. O sea, que muy contentos, la verdad. Es el fin de todos los tres que estáis llevando a cabo durante estos años, que hemos comentado antes, que creo que es el quinto, ¿no?, que hacéis, el quinto trail. Pues siempre el recoger esa inscripción, ese dinero, pues siempre ha sido para una buena causa durante estos años. 160 niños apuntados. Yo creo que llegaremos a algún número. Yo creo que sobre 180 calculamos que vamos a llegar. Además, los niños, pues todo simplemente por el hecho de participar y entrar una camiseta de regalo y además tendrán almuerzo, también gracias a las empresas que colaboran con nosotros y nos ayudan. Y además tendrán talleres allí, en La Mota, en lo que viene siendo el parque, el jardincito de la casa. Ahí hay unos talleres también, gracias a los juniors que colaboran, a La Falla, a distintas... A ADN, creo que también. A ADN también, sí, a ADN también. Alguna empresa como Recreativos Chorques también. En definitiva, es la suma de mucha gente del pueblo la que hace posible que pasemos un día para los niños, con deporte, conviviendo y encima la naturaleza, que es lo que me gusta. Julien, cinco categorías. Eso quiere decir que lo que va a ser la carrera en sí no va a ser un maratón, digamos. Va a ser carreras adaptadas a las distintas edades. Tenemos niños desde los 6 hasta los 16 años y, pues eso, los más pequeñitos hacen una vueltecita de 400 metros, luego hacen una de 800, una de 1.600 por ahí, luego hay una un poquito más larga ya que llega sobre los 3 kilómetros y la de los más mayores, de 15 a 16 años, es de 5 kilómetros. También comentar que, gracias a Dispec, porque es otra de las asociaciones o entidades, en este caso, que colaboran con nosotros, que nos dejan no solo la instalación para el jardincito, sino que además, pues durante esta semana nos podían guardar allí material, etc. Sí, porque no solo el día ese, sino que tenéis un gran montaje que hacer, lo que son los recorridos ya los tenéis marcados, ya lo tenéis todo preparado. Y la verdad que también me ha gustado muchísimo y lo que estabas comentando, pues que habéis estado durante esta semana, habéis ido al colegio, habéis estado con los niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, durante varios días, o sea, habéis ido con ellos a realizar ese recorrido. Eso es, hemos estado allí, primero hicimos una pequeña presentación para resaltar algún aspecto que consideramos que era importante, porque entendemos que es la primera vez que los niños van a practicar el deporte del trail y después estuvimos allí en los recorridos y cada curso realizó el circuito que tiene preparado para el domingo. O sea, que ellos ya saben, a todos los padres, pues eso, ellos ya saben el recorrido que van a tener que hacer este domingo y la verdad que casi todos, yo creo que todos los que iban estaban encantadísimos de pasar esa mañana haciendo ese recorrido. Y ese es el, no sé si supongo que es la intención, es que vayan encaminados esos niños, pues a luego el trail en sí de... Sí, la idea principal es de descubrirles un deporte que creemos que en categorías inferior no está muy visto, como es el trail y sobre todo, pues que vayan cogiendo esos hábitos, esa cultura de mezclar deporte y naturaleza de forma saludable. Van a haber premios también... Eso es, aparte de la camiseta que tendrán todos los niños por participar, pues los tres primeros de cada categoría en femenino y masculino tendrán un obsequio. Un obsequio simbólico, lo que sea. Sí, algo simbólico del club. Bueno, eso será este domingo. Este domingo a partir de las nueve y media. A partir de las nueve y media en la mota, pues allí estarán para todos los que quieran participar. Si ya bien que no se ha escrito, se podrá escribir ese día también, supongo. Vale, y luego ya tenemos el día 14, o sea, el domingo al siguiente, ya tenemos ese quinto trail, un día La Plana. Quinto, con un gran esfuerzo que lleváis haciendo ya cinco años, pero este año habéis hecho un cambio. Normalmente era en octubre. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el motivo de decir, vamos a hacer ese trail? Más que nada por fecha, o sea, acoplar. La gente, digamos que en octubre le pillaba fuera de fecha. O sea, la gente prepara otras carreras y ahora está preparando las carreras que durante el verano va a hacer y le viene mejor empezar ahora, o sea, hacer en esta fecha la carrera. Y bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe, aunque dicen que va a hacer muchísimo calor. Pero bueno, se pasará y esperemos que hayan muchísimos participantes. ¿Qué novedades tenemos en este quinto trail Umbria La Plana? Mantenemos más o menos lo mismo. Seguimos en un trail, las tres categorías, o sea, tres pruebas. La larga que tiene 20 kilómetros, 20 kilómetros y medio, el sprint que tiene 12 y la marcha senderista que tiene 10. Como en realidad podríamos decir también que hemos añadido un poquito más de desnivel. Es decir, la prueba es un poquito más exigente aún si cabe. ¿Más todavía? Más todavía. Tengo que decir que más todavía porque un poquito más. Y para llegar a ese desnivel que la actualidad es de 1.300 aproximadamente, pues hay algún tramo nuevo. Es decir, no es la misma carrera tal cual que el año anterior. Entonces siempre añade un poquito de novedad y creemos que puede gustar. Que bueno, la verdad que toda la gente que participa en los otros años, en Engera Televisión ya hemos estado entrevistando, se quedan fascinados primero por el paisaje, si no ha venido nunca. Y luego porque es dura, pero vosotros que corréis, pues os gusta también eso, ¿no? Sí, claro. ¿Disfrutáis? Hombre, claro que disfrutamos. Este año todavía es más montañera. Es más montañera. Sí. ¿Nos podríais decir más o menos el recorrido por dónde vamos? Vamos por el castillo, vamos por el piquet. Por el piquet, bajamos hasta Lucena, subimos otra vez el cortafuegos, nos vamos hasta El Mojón, bajamos toda la senda de La Puntana, hasta Fraga, bueno, Barranco de Huerto, Fraga, por Fraga otra vez a Lucena, de Lucena Pueblo Íbero y ya pues nos vamos hacia el castillo y del castillo ya al pueblo. Un buen recorrido. 1.300 positivos para la larga y el 800 para la corta. Y todo eso, gracias también, no solo a vosotros, sino a la gran colaboración de muchísima gente. Uy, si no fuera por todas las empresas que nos ayudan de aquí, del pueblo, pues nos costaría mucho más. Os costaría. Este año estaba comentando la camiseta. Sí, la camiseta, pues como verás, pues la ha hecho Anaísa y se ha quedado muy bonita y también con la colaboración de Miguel Cadenas. Entre los dos, pues la verdad que se ha quedado una camiseta muy bonita. Yo tengo que decir que es muy chula. Es muy chula y sobre todo el tejido me parece muy deportivo. Sí, es una camiseta muy deportiva. Muy deportiva. Decirles que nosotros este año en Gera Televisión pues va a estar grabando el trail Umbria La Plana y además que va a estar con dos cámaras. O sea, yo creo que vamos a hacer todo lo posible porque una cámara en un trail en el que hay tanto recorrido se nos hace imposible, José María y a mí, cuando queremos llegar a un sitio, es que no llegamos porque empezamos con la salida, estamos en la salida y cuando nos queremos ir ya ha llegado el corredor, el primero y lo que son las llegadas, pues no las podemos grabar porque no estamos. Entonces este año pues vamos a tener la salida y la llegada del trail. Y también deciros que vosotros también habéis pedido la colaboración de un grupo también muy importante, no sé si queréis. Sí, sí, bueno, iría relacionado con lo que dices. Al final esto es la suma del trabajo de muchísima gente, desde protección civil, policía, ayuntamientos, a la parte de fotógrafos, voluntarios, la cantidad de empresas locales que sabemos perfectamente que trabajan de manera desinteresada y que la publicidad que les podemos hacer al final a ellos la repercusión es mínima, pues somos realistas. Entonces, como digo, es la suma de mucha gente y de manera desinteresada. Nosotros llevamos cinco años que intentamos mejorar cada año, estamos aprendiendo porque al final no dejamos de aprender y lo que intentamos es hacer lo mejor posible y, como repito, sin ello sería imposible. También me gustaría comentar que una vez más este año el trail, aparte del nano trail, que también es solidario, el trail es solidario y volveremos a donar una parte de los ingresos que obtengamos de la carrera con la Asociación Española contra el Cáncer, con sus compañeros de Enguera, en este caso. ¿Más novedades? ¿Alguna novedad? ¿Algo que nos queráis con referencia? Porque vosotros ya habéis trazado, ya habéis hecho todo lo que es el trail, ya lo tenéis todo marcado. La verdad es que, como novedades, tenemos algunos premios que no se han dado otros años. Solíamos dar, y vamos a repetir este año, con un premio al que antes alcance la Cruz del Piqué, al más rápido en subir. Y al más rápida. Y al más rápida, exactamente, perdón. Y además hemos añadido la misma manera de actuar en el otro cortafuegos, es decir, el que sea más rápido y más rápida en subir el otro cortafuegos, el de Lucena en este caso, también obtendrá premio. Y además habrá un premio de metas volantes, gracias a Amparo, Amparo Sanz, que llevará también un premio en cremas y productos de belleza. Sí, de belleza. Vosotros hacéis lo que es el trail, ahora este año habéis introducido el nano trail, pero Miguel Ángel, cuéntanos un poquito, porque vosotros como club no solo organizáis aquí, sino que pasáis las fronteras lenguera y yo por Facebook os estoy siguiendo. Y sé que muchos de vuestros miembros del club están corriendo en sitios bastante importantes. Sin ir más lejos, creo que esta semana pasada fueron a Italia. Sí, estamos en Italia haciendo una carrera, pero bueno, eso es, digamos, a nivel personal, cada uno se busca sus carreras y lo que más le gusta es correr por donde más te gusta. O sea, busca, pues eso, carreras chulas. Y a partir de ahí, pues eso, durante todo el año estamos haciendo cositas. O sea, intentamos colaborar con todo lo que nos piden. En verano cultural, ahora en junio hacemos también la marcha hasta el Karoche, junto con ADN. Y en todo lo que podemos, pues intentamos colaborar. También hicimos la cronoescalada, también hicimos hace unas semanas. O sea, que poquito a poco vais a... Sí, intentamos hacer todas las actividades que podemos. ¿Dentro del club tenéis así algún corredor, alguna corredora que haya ganado algún premio así importante, comunidad valenciana? No, pero bueno, sí que hay varios corredores que están subiendo a podio, vamos. Cuéntanos, cuéntanos quién. Claro, cuéntanos un poquito. Nosotros, la intención es que... Marín, bueno, yo lo conozco como Magneta, vamos. Sí, sí. Marín, Silvia también. Silvia, una gran corredora que hemos tenido la oportunidad que... No quería hablar con nosotros con Enguera Televisión, pues porque la gente también es un poco vergonzosa. A veces nos cuesta arrancar, pero tuvimos la oportunidad en el trail de Navalón, en el primer trail de Navalón, que fue hace un mes, en el que no sé si vos... Tú estabas corriendo también. No, yo no corrí. Tú no corriste. Subí a vez, subí a vez. Subiste, pero la entrevistamos por primera vez y la verdad que es una campeona. Bueno, tú sí que estuviste y cuéntanos un poquito ese primer trail de Navalón. Pues, bueno, repetir las palabras que os comenté ayer. La verdad es que Navalón, sobre todo, es que se presta a poder hacer actividades de este tipo. Viene un monte espectacular que afortunadamente compartimos con el de Enguera. Bueno, el de Enguera, evidentemente. Y contento por correr en casa y porque, como digo, se presta a eso. Es muy bonito. Entonces, a nosotros siempre, alguna vez hemos comentado que tenemos la idea y el objetivo en futuro, si puede ser no muy lejano, de conseguir hacer una auténtica maratón de 42 kilómetros entre los montes de Enguera y Navalón. Organizarlo. Pues ahí queda. La verdad es que es un proyecto... Pero lleva mucho trabajo. Bueno, pero vosotros ya lleváis cinco años en los que estáis y que lo... Tengo que decir también que lo hacen muy bien. Ya he siempre dicho que hay siempre cosas que mejorar, como todo. Pero la gente que viene al trail y con la que nosotros entrevistamos y podemos hablar, ya lo he dicho antes, lo primero que se quedan maravillados la gente por primera vez cuando venguera. O sea, las sierras se quedan alucinando. Lo mismo pasó con el trail de Navalón. Nos pasó lo mismo. La gente alucinaba de decir por primera vez, no conocía esto y... Por eso mismo también, pues, hacemos un concurso para las fotos, para los fotógrafos. Exacto. Por los parajes tan bonitos que tiene Trail Unriada Plana. Y que la primera vez que se hizo el trail, los que corrían... Yo estaba entre una de las personas haciendo la foto y todos los corredores estaban maravillosos. Decían, pero vamos a ver si hay más fotógrafos que corredores. O sea, los fotógrafos estaban por todos los lados. Estábamos por todos los lados. Entonces, yo creo que ANFO... Mañana tenéis una reunión con el grupo de ANFO. Eso es. Para... La idea es hacerlos partícipes también, porque entendemos que son piezas fundamentales de este proyecto. Sabemos que a todos los corredores luego les gusta verse. Igual que a nosotros nos gusta ver, nos contamos otras carreras. Y claro, teniendo aquí... Y no es fácil, ¿eh? No es nada fácil hacer fotos a gente corriendo. No, 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 no. Tengo que decir, porque la gente que somos aficionados, pues, el que vayas corriendo, pues, es complicado sacar una foto nítida. Pero hay gente muy buena. Yo sé una persona que es José, que se sube siempre al piquet, Pepe. Y él es fijo. Yo no sabía que había que tocar la cruz. Hay como una pequeña cinta, ¿no? Sí, digamos, hay una cinta, sí. Hay una pequeña cinta. Esperemos que en Guerra Televisión, pues, a ver si este año podemos estar ahí en el piqué y grabando ese momento en el que suben los corredores. Bueno, una cosa ya más personal, como vosotros, que os gusta correr. ¿Cómo nace esa afición de decir, voy a correr? Bueno, pues... Igual que eliges el fútbol, dices, no, pues yo... Sales un día, sales otro día... Y dices, pues, parece que vaya mejor. Y dices, pues, voy a salir otro día. Y así, poco a poco, yo empecé andando. Empecé andando y luego un poco corría. Al día siguiente otra vez a correr. Y ahora, pues, me veréis casi todos los días por ahí corriendo. ¿Y Toño sale un día y cuántos kilómetros hace? Bueno, depende de días, pero... Un día que digamos, bueno, va. 10 mínimo. 10 kilómetros mínimo. Mínimo 10, siempre. ¿De ahí hasta...? Hemos llegado a hacer más de 40 y más de 50, pero sí, pero vamos. Lo normal viene a ser el fin de semana hacer la tirada larga, pues, pueden ser 15, 20, y entre semana, pues, 10, 12. 12. Digamos que eso lo hacéis también, supongo, que vosotros. Sí. Realmente depende un poco de la prueba que estemos preparando. Dentro del mundo del trail, pues, hay pruebas de ultras que pasan de 42, hay maratones que son 42, y luego tenemos los sprint trail de 15, 13, por ahí, y las normales que suelen ser de 20, 21. Entonces, un poquito en función de la prueba que estemos preparando en ese momento, por ejemplo, como antes has comentado, fuimos a Italia este fin de semana y yo estuve con Miguel Ángel allí, y ahí era una prueba de 60 kilómetros. Entonces, las tiradas largas que comenta Toño, pues, suelen ser un poquito más largas, se acercan hacia 40, 45, etc. Preparación física buena, ¿eh? Claro. O sea, no es... ¿Tenéis ahora en proyecto algún, estáis preparados? Aparte del trail de Nguera, que supongo que vosotros también participáis, participaréis los tres, supongo, o igual más estáis en la... Sí, en la organización. ...más pendientes. La verdad es que tenemos muchos voluntarios, pero aquí siempre tenemos que estar, vamos, intentar estar, vamos. ¿Tenéis pensado algún, estáis preparándoos para alguna carrera? Yo ahora mismo no. No. Ahora mismo no. Nosotros es que venimos este fin de... Yo hace 15 días que vine también y ahora mismo tampoco. Y estáis un poco... Estamos reflexionando y viendo alguna carrera que nos motive. Y alguna carrera. No sé si nos queréis contar alguna cosa más de... Yo sí que os invitaría ya que estéis... Que animamos a toda la gente a que venga, claro. Que animéis y sobre todo a la gente joven. Porque creo que siempre nos limitamos en lo que es el deporte, las actividades de los niños, al fútbol, baloncesto y... Hay otro mundo que es el... Sí, es muy bonito. El vuestro. Correr por la montaña es lo que más me gusta. Y luego disfruta de los paisajes porque la montaña... Y en Guera los da. En Guera los da, muy bonitos, muy bonitos. En Guera los dais. Encima tenéis ese proyecto en Guera Navalón, ya sería, vamos. Estamos en ello, veremos, veremos. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá se pueda hacer. No sé si nos queréis comentar alguna cosa más de... Se anime la gente a apuntarse o en este momento ya ayudarnos el día del tren. Porque apuntarse para hacer la carrera ya han hecho tarde. Vale, si nos han preparado ya un poquito. Bueno, la marcha, lo que es la marcha... Claro, la marcha, el sprint, pero lo que es la carrera larga sería ahora un poco precipitado ya al intentar correrla. Pero bueno, ese día hay un montón de ambiente, vamos, cualquier voluntario nos hace mucha faena y pues nada. ¿Cuántos tenéis apuntados más o menos o hasta el momento? Unos 150. Pero la gente se suele esperar a apuntarse la última semana que supongo que llegaremos como otros años sobre los 400 participantes. El año pasado hubieron más o menos esos participantes. Sí, estamos. Durante las cinco ediciones que lleváis haciendo... 350, 400, ahí estamos. Que está muy bien, lo que es entre mujeres y hombres también... Las tres pruebas y nada. También está muy bien. No sé si nos queréis contar alguna cosa más. Yo me gustaría volver a dar las gracias a las entidades que colaboran en este imposible evento. También nos gustaría dejar el mensaje de que intentemos dejar, como habéis comentado antes, con los compañeros de Navalón, el monte lo más limpio posible. Sí, que hay gente por ahí. Y dentro de las empresas que hemos comentado, hemos comentado muchas ya, agradecer también a la Carnecería Cuatro Esquinas por el premio al Piqué, a Miguel Cadenas porque sin él también sería imposible tanto el tema de la camiseta como muchas más cosas que participa y a Mucho Más que Vino, que es la empresa que nos patrocina el premio del cortafuegos de Luceina, que he comentado antes. Que es la novedad de este año. Eso es. Y aparte a Anaísa también, en las camisetas. Y básicamente creo que hemos dicho todos. Si no hemos dicho a todos los que nos disculpen, pues... Hablábamos de que... Si no hemos dicho, el día del trail lo nombraremos otra vez. Además tenemos un premio al último corredor que... Importante. Lo importante que nos entrega José María Simón, compañero de esta casa, es un libro firmado por él. Y si no lo decimos... Que ahí estamos. Que tan importante es el primero como el último que llega. Sí. Que es importante el esfuerzo que hace. Todos hacen esfuerzo para llegar. Y también una cosa que me gusta mucho es la marcha, porque la marcha es un poco como como la familia, no como que... Sí, que se accesible a todos los públicos y al final, pues eso, conseguimos que la gente disfrute de un día de montaña y de deporte y de familia, de amigos, de... No es competitiva, o sea, no... Sí. Que te lo puedes tomar, pues tranquilamente. Bueno, vamos a recordar, el nanotrail... 7 de mayo... Este domingo... Desde las 9 y media de la mañana, en la Fuente de la Mota, y el día 14... El día 14, el domingo que viene... Eso es, el quinto trail un pie a la plana. Bueno, estaremos ahí a las 9 de la mañana, es la salida, a las 9, ¿no lo tenemos claro? Sí, sí, no, a las 9 de la mañana será la salida. Una cosa, salen las tres carreras, porque sí que nos dimos cuenta en el trail de Navalón, que nos llamó la atención, porque como solo habíamos estado en el trail de Enguera, no eran todas juntas. Este año las vais a hacer todas juntas. Sale el trail y el speed trail, salen juntos, y luego 10 minutos más tarde, la marcha. 5 y 10 minutos más tarde salen a la marcha. ¿Se van a juntar? Sí, al final se juntan. El año pasado intentamos que no se juntaran, más que nada para luego la llegada, pero al final, como vimos que se juntaban, hemos decidido que salieran estas dos pruebas juntas y la marcha ya después. Digamos que la carrera de trail y de speed trail comparten un tramo de recorrido. Pues simplemente 3-4 kilómetros lo comparten y luego ya se separan y ya... Y ya continúan. Pues nada, agradeceros el que estéis aquí. Nosotros en Enguera Televisión vamos a estar ahí acompañándoos. Ya hemos dicho que como novedad vamos a estar en la salida, en la llegada. Van a haber dos cámaras, que ya para nosotros eso es mucho, porque entendemos que hay cosas que no llegamos y que es que no nos da para mal. Yo digo, solo nos falta una moto y ir de un sitio a otro porque no nos da para más. Agradeceros que estéis aquí. Esperemos que salga el domingo magnífico con esos niños y el trail pues seguro que va a salir todo bien, sin ningún percance. Muchas gracias. Pues nosotros nos vamos a ir unos minutos, os vamos a dejar con unas imágenes del trail, pero vamos a volver porque queremos decirles unas pequeñas noticias. Igual que hemos explicado que el domingo está el nano trail y todos los eventos que van a pasar a lo largo de la semana. Entonces no se vayan, les dejamos con esas imágenes del nano trail que volvemos en unos breves instantes. Gracias. 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 Gracias.